y les sirve la terminó vídeo y bueno amigos actualmente me encuentro en lo más este camachalco porque les voy a grabar un colonia tour tengo tiempo sin grabarles un colonia tour así que espero que les guste muchísimo a todo lo que da es una zona de clase alta del estado de méxico amigos a todo lo que ha de hecho está cerca de la colonia búsqueda de las lomas y cerca de la colonia lomas de chapultepec a todo lo que da si les doy se interesa siente que es un lugar de gente con dinero no se ha visto un buen de gente como extranjera y así super arreglada de gente super guapa y así en sus camionetas y sus carros último modelo y yo llévenme ahí como que pro que conseguí el amor de mi vida aquí los he visto un buen de chugas a todo lo que da un buen buen de chugar o sea mi consejo del día para este vídeo mi consejo del día para este vídeo es que si estás valiendo en la vida si estás valiendo que eso si no tienes dinero mira vente esta colonia si bien padre a todo lo que da y descárgate tinder para que tú veas como consigues el amor y sales de la pobreza no es mentira la verdad la verdad estaría padre conseguirse alguien así que te mantenga pero no amigos trabajen y échale en ganas por ustedes mismos o si no consigues el chugar me puse a averiguar los precios de las casas en esta colonia amigos y van a quedar como yo secos en serio van a quedar secos me sorprendí muchísimo por los precios ya se los voy a contar a todo lo que da y casa en 10 millones de pesos en 12 millones de pesos en 15 millones de pesos en 20 millones de pesos en 25 millones de pesos y la máscara que vi fue en 32 millones de pesos imagínense con 32 millones de pesos me compro 32 casas de un millón de pesos obviamente no en esta zona pero imagínense tener 32 casas o sea podría hasta ponerlas alquilar y gana más dinero así bien padre hablo de la seguridad si se siente muy tranquilo acá la verdad hay un buen de policía hasta encontré un módulo a todo lo que da y si se siente seguro se siente muy tranquilo me he visto como que algo medio raro que yo les diga mira me van a robar o algo aunque no creo que me vayan a robar no tengo pinta de robarle pero bueno si se siente muy tranquilo y se siente muy seguro algo muy curioso hasta con los amigos es como están indicadas las calles en un prisma trapezoidal de color negro si bien para todo lo que da y las calles se llaman fuente tal fuente tal y me pareció muy curioso porque nunca había visto como esa clase de estructura para indicar una calle tecamachalco amigos de un término náhuatl que significa en la quijá del cerro por algo esta colonia está ubicada en una zona montañosa del estado de méxico amigos yo no sabía que por acá había una sede de la hecia y está hermosa o sea se llama hecia tecamachalco la escuela por dentro se ve súper hermosa espero un día venir a grabarles acá así bien para ir a todo lo que da porque bueno me quedé con ganas entrar a la escuela pero ellos domingo pero bueno amigos que les puedo decir para mí fue muy agradable y te quiero grabarles en esta colina todo lo que da espero que seguirles grabando colonias tú porque a mí me gusta muchísimo espero que ustedes también ustedes saben que yo disfruto conocer cada lugar de méxico todo lo que hay bueno esto es una gran oportunidad para mí espero les haya gustado muchísimo sígueme me resuelve como se charbel déjenme con déjenme en los comentarios que otro lugar debería grabar y nos vemos en otro vídeo pero ustedes saben que me hicimos bien decirles algo amigos lo que lo voy a decir en este vídeo es que estoy cansado fue muy difícil llegar a esta colonia todo lo que da porque estaba el maratón de la ciudad de méxico entonces no había muchos camiones entonces una locura también muchísimo me fui por las lomas de chapultepec después me vine para acá igual ya tengo hambre ya tengo sed ya tengo todo pero bueno ahora sí nos vemos en otro vídeo de charbelín